¡Gracias! Y lo grave que se dio un error en esta situación, no fue ese regalo más valioso que se puede dar a dos personas. Esa certeza, la confianza que va a cumplir y la que dice que va por este camino de vivir, el señor vicepresidente. Señores, damos inicio al primer Consejo de Gobierno ampliado, celebrado en el Ministerio de Cultura, Teatro de la Danza, ubicado como ampliación al Consejo de Gobierno. Señores viceministros designados y presidentes ejecutivos designados. Nombramiento de la señora Yara Jiménez Payas, en el cargo de secretaria del Consejo de Gobierno de Costa Rica. Por favor, levantar la mano si alguien se abstiene. Por favor, levanta su mano derecha. Si así lo hicierais, Dios, y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, por favor. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Los deberes de vuestro destino. Sí, por favor. Si así lo hicierais, leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Acuerdo presidencial que otorga el...